El siguiente video es para condenar, pero absolutamente lo ocurrido hoy en Panguipulle. Es increíble la falta de manejo de dominio que tiene la institución de carabineros que no está apta para poder tratar con civiles. Ellos reciben una instrucción militar cuando se están formando, tienen muy pocos años de preparación, se les exigen muy pocos requisitos para integrar el cuerpo de carabineros y salen a la calle investidos de un arma. Además de eso, tienen el poder de ser ministros de fe. Lo que ellos dicen es ley. Por tanto, no se le puede entregar tanto poder a personas que no tienen la capacitación ni la capacidad necesaria que se requiere para tratar con civiles. No han sido capaces, no han dado el ancho para resolver las demandas ciudadanas. Vimos cuántos jóvenes perdieron sus ojos, cuántos otros perdieron sus vidas. Otras aberraciones que pasaron en comisarías donde los desnudados les hacían vejaciones. Ahora vemos cómo fueron incapaces dos o tres carabineros de manejar una situación con una persona que estaba haciendo malabares que era conocida por años del sector, que era una persona que no era violenta, que se les escapó de las manos y terminaron con una persona muerta. Es terrible lo que ha pasado, es terrible lo que se nos viene si no somos capaces de exigir que se reforme carabineros de una vez por todas. Es lo mínimo que debemos exigir que hay una reforma de carabineros y en la Constitución se debe establecer que no se puede continuar con este cuerpo de carabineros así como está. Hay que hacer una profunda reforma y lo primero que debió haber salido fue el presidente de este país a condenar los hechos ocurridos que fueron muy similares a los que pasaron en Estados Unidos con George Floyd y que ardió Estados Unidos. No puede ser que pase sin pena de gloria la muerte de este joven porque más allá de las circunstancias carabineros no están capacitados para tratar con civiles y eso es un peligro. Es un peligro que personas sin capacitación estén con armas, estén tirándole ácido a la gente desde sus camiones, estén tirándole balines a las personas sin tener la capacidad de razonar de su propio pueblo. Así que bueno, a seguir haciendo fuerza para cambiar las cosas. Buenas noches.